No mames, no mames, no mames, no mames. Señores, señores, este es otro No Mames de la semana. No Mames. En el mundo. Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, aseguró en una entrevista para la cadena ABC que es la persona que más sufre bullying en todo el planeta. Por este motivo, la primera dama de Estados Unidos creó un movimiento llamado Be Best, con el cual pretende concientizar y pedir que todos seamos mejores ciudadanos y sobre todo mejores cibernautas y no cometamos bullying en contra de las personas. Algo así como tratar de educar a todos los chavos para que no se siga cometiendo esto. Pero lo que llama poderosamente la atención es que su propio esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado insultos para atacar a sus adversarios cuando fue candidato, incluso ahora cuando es presidente de la Unión Americana. Así es que no mames, Melania. No mames. En otras noticias. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que dos sujetos asaltan a un conductor de Uber y lo despojan de un estéreo y de su teléfono celular sin darse cuenta que en el teléfono se estaba grabando todo el asalto. El robo se registró en el municipio de Iztapalapa, donde la grabación capta el momento en la que el delincuente confronta al conductor y lo amenaza diciéndole que podría dispararle si no permite que su cómplice ingrese al vehículo. Pese a sostener el teléfono celular por varios minutos, el asaltante no logra descifrar cómo apagar el teléfono celular y su rostro queda expuesto frente a la cámara. No mames, ya ni robar sabe. No mames. Por si ocupas. En Tijuana, Baja California, así decoraron un restaurante por la próxima temporada de Halloween y Día de Muertos. El problema es que además de que indignaba a algunos comensales, sí asustaba a uno que otro porque pues en nuestro México ya es común encontrar cuerpos embolsados en la vía pública. Tras las críticas, la franquicia emitió un comunicado para disculparse con los familiares de desaparecidos y ejecutados en el país y por supuesto retiró su desatinada decoración. Y es que pues no tiene nada de Halloween y de Día de Muertos, se ve esto muy buchón y para muchos no daba miedo, pero sí estaba de no mames. La última y nos vamos. El vals en una quinceañera es toda una tradición y conforme han pasado los años, las canciones para este han ido cambiando. Tanto que gracias a las amadas y odiadas redes sociales nos encontramos con el video de una quinceañera que para su baile decidió convertirse en una narcotraficante. En él podemos ver la actuación de los chambelanes como sicarios y policías para después terminar bailando muy felices al ritmo de movimiento alterado. No mames. No nada más andes de panchuchón, comenta, comparte, dale like, me divierte, lo que quieras, pero hazlo ya, 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 aquí. El no mames de la semana. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames.